El corrido hombre de negro se oye resonar seguido Pensaron que había una fiesta, eso hubiera preferido Pero Adolfo Herrera Ortega en casa estaba atendido En un fatal accidente su vida se terminó Iba hacia jaula de abajo, en su moto muy veloz Y en el crucero del sitio, Diosito se lo llevó Con música de mariachi de su casa lo sacaron Sus amigos de parranda hasta el panteón lo cargaron No permitieron las trocas, a patas se la rifaron Cuando iban al Campo Santo, sus amigos le cantaban Los corridos preferidos que a su compa le gustaban Doña María Inés Ortega Llorando a su hijo rezaba Aquel día 13 de marzo, nunca lo van a olvidar A Juan Herrera le avisan, lo que no iba a imaginar Que Adolfo estaba sin vida Y ya no se pudo salvar Sebastián y Luperrera Omar y Juan le lloraron No querían creer la noticia Hasta que al fin lo miraron Sintieron en la alma herida Al ver tendido a su hermano En dos cruces muy sagradas Su nombre de lo escribieron Una quedó en el crucero Otra en el panteón pusieron Seguido le llevan flores Los que tanto lo quisieron Sus gustos más recordados Que el finado siempre hiciera Vaciar botes con sus compas Y su primo José Herrera Andando allá en los carriles Cuando iban a las carreras Su carnalada Herrera Le mandó hacer un corrido Por recordar a su hermano Que fue por el muy querido Y aparte de ser su hermano Fueron tus grandes amigos Cuando iban a las carreras Los que no me quedan Es su hermano No con su hermano Lo siento Seguido le llevan en la vida